Hay 50 exasambleístas que regresan al Parlamento. Estos 50 exasambleístas que regresan al Parlamento son asambleístas viejos, que ya conocen las mañas, el teje y el maneje de la Asamblea Nacional. Estos 50 asambleístas significan aproximadamente el 40% de los asambleístas. Ni siquiera el 50% de todos, que son de diferentes tiendas políticas, pero hablemos de los exasambleístas. En 100 tenemos 40, en 37 tenemos 12 aproximadamente, son 52 y están llegando a 50 aproximadamente, que son el 40%. El 40% de los asambleístas. Hay el 60% de asambleístas nuevos y jóvenes que quieren ver el país en otro lado. Dios quiera que no se contaminen con esa vieja política y querer verle la quinta pata a todo, a todo poner problemas y piensan solamente en su bolsillo o en su partido político, más no en el país, mi querida Jessica. Al no tener una mayoría extremadamente grande, les va a tocar reunirse, conciliarse entre ellos, y es lo más importante, todos dicen amar a Ecuador, ¿verdad? Todos dicen amar al país y pensar en ello, y es lo que les toca hacer, unirse para sacar adelante al país que lamentablemente, además de lo que siempre se habla del desempleo, que la pobreza y todo lo demás, la violencia está en unos grados extremadamente horrorosos.